Contra el derecho de gracia, especialmente aquellos que os dedicáis a la política, tenéis una excelente oportunidad para pedir su eliminación del ordenamiento constitucional y del ordenamiento jurídico. Yo era muy pequeño, pero cuando se perdonó Alfonso Armada, que dio el 23F, se justificó por motivos de conveniencia pública. Yo era muy pequeño también, pero se perdonó por parte de Aznar a terroristas de Terrayura, probablemente porque ya formaba parte del pasado. Pero si hoy estamos hablando de aplicar el derecho de gracia y nadie cuestiona que siga nuestro ordenamiento jurídico, es porque sabemos, especialmente aquellos que os dedicáis a la política, países como Reino Unido, Portugal lo está haciendo hace unos meses, aplican el derecho de gracia justamente para contribuir a la estabilidad y la unidad nacional de los países. Y no saber los poco patriotas.